Están vivos. ¿Has visto cómo no era verdad? ¡Se ha asustado! ¡Vaya susto se ha llevado! ¡Se ha asustado! ¡Quítale eso! ¿Por qué? Si no responde, vendrán aquí. ¡No sé! ¡Si habla tendremos que marcharnos! Nos iremos. Pero después de haber matado a este necio... ¡Quítale eso! ¿Sí? Hola, Samad. Sí, soy yo. No, no he podido responder. Estaba ocupado. No, no hay novedad. No te preocupes, todo está bien. ¿Farad? Se ha ido al baño. Ha ido al baño, sí. Sí. De acuerdo. Bien, adiós. ¡Deja de apuntarme con eso! Relájate. Vamos. No sé. Baja eso. Es peligroso. Está asustado. Por favor, baja eso. ¡D입ote. No. ¿Qué es esto? No sé. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Llévalo arriba! ¡Date prisa! ¡Gracias por ver! 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 ¿Quiere Ramín a su madre? Seguro que sí. Aunque últimamente, también empezó a tener problemas con ella. Una vez discutiendo con su madre, le dijo que odiaba a todas las mujeres. Entonces también se lo ha dicho a su madre. Yo creía que solo me lo decía a mí, porque no le caía bien. No lo sé. Quizás culpe a su madre por el divorcio. Aunque dudo que odie a todas las mujeres. Hoshro, ¿querías a la madre de Ramín? Tengo la sensación de que sobro. ¿Qué quieres tener? Nada. Déjalo. Dímelo. ¿Quieres que te lo diga? Sí. Creo que nuestro matrimonio fue un grandísimo error. ¡Gracias! 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 Hola, Asim. Vengo a por la mercancía. Tráemela. Yo mismo se la entregaré esta noche. Lo que dices te puede salir muy caro. Se lo prometo. Esta noche estará lista. Samad. Dígame, Asim. Me conoces bien, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué quieres subir? Usted también me conoce muy bien. En estos diez años le he sido leal. Sospecho de ti, Samad. No se preocupe. Esta noche le entregaré la mercancía. No te voy a preguntar cómo la vas a encontrar. Sé que no podrás. No pienso vigilarte porque... sé que no te atreverás a escapar. Pero te aseguro que, como vuelva esta noche y te vea con las manos vacías, haré que te despelleje en vivo. ¿Está todo claro? Sí. Había venido a degollaros a todos. Es la primera vez que he cambiado de opinión. Aprécialo. Lo comprendo, Asim. ¿Dónde está el inútil de tu amigo? Está arriba. ¿Qué hay del drogadicto? Lo hemos enterrado en el bosque, justo detrás del chalet. No sé por qué, pero no te creo. Te quedarás con cinco kilos de esa mercancía si me traes vivo a ese muchacho. ¿Lo entiendes? Sí, sí. Nos vemos por la noche. Sí, Asim. ¿Qué quería? Ya no quiere la mercancía. ¿Entonces por qué ha venido? ¿Tú qué crees? Había venido a liquidarnos. Va a volver por la noche. Ese muchacho lo ha fastidiado todo. Nasser no acudirá a su cita. ¿Qué hacemos? No pienses en huir, Babak. Esta noche la conseguiremos. De acuerdo. Lo que tú digas. Mi pie... Me duele... ¿Sigue sangrando? No. No lo sé. Tenemos que hacer algo con esto. Todo se puede complicar si hay infección. Ya sé lo que intentaba decirnos Cambrán. ¿Qué? Nos quiso decir que Ramán está con ellos y que les ha dicho que me quiere ayudar a vender la mercancía. No lo creo. Descubrirían que no es verdad. Sí. Lo descubrirían. ¿Entonces por qué les habrá dicho algo así? Solo puede significar que sus vidas corren peligro. Habrá querido ganar más tiempo. Si fuera así, con lo que dijo Cambrán, ellos pensarán que ya no le vas a vender la mercancía a Ramán. Ramín tiene razón. Creo que te equivocas. Dudo mucho que se trate de eso. Oye. Bobby, ¿eres tú? Escúchame. Escúchame. Tengo una sugerencia. Te doy 10 millones y tú me entregas a mis amigos, ¿vale? Olvídate de la mercancía. He conseguido un comprador. No te lo iba a decir, pero como Cambrán os lo ha dicho, ya da igual. Dile que no se preocupe. No solo voy a vender la mercancía, sino que también haré que sean libres. Piensa en mi propuesta. ¿Qué opinas? Creo que todo va a salir bien. Me encantaría atrapar a Nasser y matarlo yo mismo. A Sim le quiere vivo. No dejaré que viva. Se la tengo jurada. Le vamos a entregar vivo. Le podemos decir que murió en el altercado. Ya te lo he dicho. ¡Vivo! 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 ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿A qué te refieres? Me refiero a los muchachos. No lo sé. Anoche, ese tipo me cogió, pensando que era Nacer. Me asusté mucho. ¿Sabes qué le dije? ¿Qué? Le dije que yo no era Nacer. Mira, déjalo. No es momento para estas cosas. Nacer. Me asusté tanto que estuve a punto de decirle dónde estabas. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Diga? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Oiga? ¡Hola! ¡Dígame! ¿Quién era, hija? No ha dicho nada. ¿Sí? Como esta noche nos visitan Hosro y su mujer, he comprado algo de fruta. Está en la cocina. Bien, voy a ir a lavarla. No estaré para la cena. ¿Por qué? Tengo cosas que hacer. No lo creo. Sí, pero no me apetece tener invitados. Papá, no está nada bien invitar a personas para luego ausentarse. Les has invitado tú. No son mis invitados. Muy bien. Entonces, si quieres, les digo que no vengan. Hazlo, si quieres. Creo que era la voz de Ramin. Entonces, ese muchacho sigue vivo. Me alegro. Al parecer, no le resulta fácil hablar con Nasanim. Sí. Pero tengo la certeza de que la volverá a llamar. Que Nasanim esté bajo vigilancia. Es posible que ese muchacho intente ponerse en contacto con ella de otra forma. De acuerdo, así lo haremos. ¿Sigue el móvil de Naser apagado? Sí. Llamadle continuamente. En cuanto responda, decidle que quiero hablar con él. Muy bien, aunque es poco probable que nos haga caso. Lo tenemos que intentar. De acuerdo, inspector. No os queréis canjear por vuestros amigos. Sois muy ingenuos. Pero muchachos, en cuanto sepan que estamos en vuestras manos, os enviarán de regalo el cadáver de uno de sus rehenes. De regalo. No se atreverían a hacerlo. Porque de esa forma, no volverían a ver la mercancía. Os lo he dicho. Sois unos ingenuos. ¡Unos críos! Cuando veáis el cadáver de uno de vuestros amigos, veremos si les entregáis la mercancía o no. 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 No lo he hecho. ellos. ¿A por quién? A por los muchachos. ¿Por qué? A ver si puedo sacarles de allí. ¿Sabes que no podrás? Quizás pueda. Quizás te maten. No si tomo precauciones. No creo que sea una buena idea. ¿Sabes lo que puede ocurrir si les hacemos esperar más? ¿Qué? Sí. Matarán a uno de sus rehenes. Entonces haremos todo lo que nos digan. ¿Les podemos entregar la mercancía? Sí. Lo he pensado. Y no es factible. Son demasiados. Si nos enfrentamos a ellos, nos aniquilarán. No sé. Te estás exponiendo al peligro. Si veo que hay mucho riesgo, vuelvo. Pronto se darán cuenta de que Raman ha mentido. Serán capaces de cualquier cosa. Yo iré conmigo. Cada vez que pienso en ti, me avergüenzo de mí mismo. Me alegro por ti. Eres el orgullo de tu padre. Yo, sin embargo, he avergonzado a mi padre. Me sigo preguntando qué he de hacer para ser como tú. Pensé que era fácil la respuesta. la respuesta. Pero no lo es. Que en paz descanses. Que en paz descanses. Amir, ¿nos vamos? Amir, ¿nos vamos? Amir, замечarsamente. ¡Fueiga! 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 Mmm... 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 Mmmm... Mmm... 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 willis... Mmm... 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 Oye, amigo, tú eres Samin, ¿no es así? Déjame decirte algo. Tus amigos solo estarán vivos durante una hora más. Sí. Samad decía, ese muchacho Nasser aparecerá por aquí. Por eso, tiene a mucha gente vigilando el lugar. El dueño de la mercancía ha dicho que si le entregan el cadáver de ese Nasser, se olvidará del alijo. Ten por seguro que dentro de unas horas, tus amigos y ese viejo ya estarán muertos. Y entonces solo quedarás tú, completamente solo. Tú solito. Dentro de una hora, vendrán a buscarme a mí, a ese grandullón. Entonces estarás acabado, amigo. Sí, querido Rami. Estarás acabado. ¡Acabado! ¡Te van a liquidar, colega! ¡Bien liquidado! ¡Bien liquidado! ¿De qué te ríes? De vuestras peripecias. ¿Qué quieres decir? Nada de esto tenía que haber ocurrido. Pero vuestras acciones han hecho que estéis a un paso de la muerte. Sí. Pero ¿por qué te has reído? Todo esto se podría haber evitado fácilmente. No lo encuentro gracioso. Lo que me produce risa es que, aunque os suelten, querréis continuar con esto. ¿Me equivoco? Teníamos nuestros motivos. Y los seguimos teniendo. Teníamos nuestras razones para huir. ¿Sabes cuándo hay sentido en huir? ¿Cuándo hay valor en ello? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Fugarse tiene sentido ahora, cuando te has enfrentado a esa clase de gente. Cuando te has convertido en su prisionero. Pero vosotros huisteis de vuestros padres. Se huye de un enemigo, no de un amigo. ¿Qué esNo? ¿Es suficiente solo con uno? Armin sabe lo que hace. Tengo miedo, Samad. Es peligroso. Es la única opción. No podemos pedirle a Asim que nos envíe a más gente. ¿Por qué no? La gente de Asim le informa. Trae a Rahman. No temas. Ya te he dicho que es bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¿A dónde? A ver a nacer. Ya no sirve de nada. ¿Por qué? Como te dije, le delataré solo a cambio de los cuatro. ¿Y? Ahora somos tres. Barán sigue vivo. No estoy seguro. ¿Estás más tranquilo? Todavía no. ¿Y bien? ¿Qué será de aquellos dos? Se quedarán aquí hasta que Nacer te haya entregado la mercancía. Nos das el alijo y te llevamos a esos dos a cambio. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cómo? ¿Pretendes que me crea que me vas a entregar a los muchachos? En cuanto consigáis la mercancía, nos mataréis a todos. ¿No habías dicho que habías quedado con él? Sí. Entonces, ¿cómo os vamos a matar? Sois capaces de cualquier cosa. Ya estoy cansado, viejo. ¡Muévete! Todavía quedan dos horas. Da igual. ¡Vámonos! Hay que esperar a que lleguen primero. ¡Vamos! Si no se darán cuenta. ¡Muévete! Como te muevas, te pego un tiro. He manejado armas durante ocho años. Como intentes algo, te dejo tieso. Ahora, levántate despacio. ¡Levántate! Gira. Date la vuelta. Muévete. ¡Date prisa! ¡Agranta la cabeza! No me hables. No me obligues a disparar. Sé muy bien cómo utilizarla. ¡Muévete! ¡Abre la puerta! ¡De prisa! ¡Entra! Déjame decirte algo. ¡No hables! ¡No me obligues a disparar! ¡Muchachos, daos prisa y amordazadle! ¡Siéntate! ¡Kan Ram, trae esa cuerda! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Oye! ¡Estoy aquí abajo! ¡Ven a ayudarme! ¡Date prisa! ¡Vamos! Podemos entrar al chalet por la parte de atrás. Nassar, tengo mucho miedo. No tienes por qué venir. Quédate aquí. Yo voy a echar un vistazo. ¡Vámonos! Entonces, tranquilízate. No puedes pensar bien si te pones nervioso. Muy bien. Vamos. Venga. Nassar. ¿Qué? ¿Vas a usar el arma? Si es necesario, sí. ¿Vas a disparar? Te he dicho que sí. No tengas tanto miedo. Me estás poniendo nervioso. ¿Por qué no te vuelves? No, vamos. Ya no diré nada. Pero si ves que no se puede... ¿Cómo estás prestando? Muchachos, id detrás del chalet y esperadme ahí. ¿A dónde vas? Voy a traer abalantaos prisa antes de que aparezca esa ma... Sí. Que vengan por el camino sin asfaltar. Al final hay un chalet. De tres plantas. Cuando llegan allí, que digan... Que les envía Masud. Estaré esperando. Adiós. Salta, yo te agarro. Salta, yo te voy a dar. ¡Ni más! ¡Ni más! ¿Qué hacéis aquí? ¿Estáis bien? ¿Cómo os habéis fugado? Nos ha liberado Ramán. ¿Dónde está? Ha ido a traer a Baram. ¿Quién es Baram? Es una larga historia. ¿Dónde has conseguido la pistola? Ya te lo contaré. Amir, llévatelos al coche. Ahora vuelvo. ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Barram! ¡Barram! ¡Levántate! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ramán! 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 ¡Ramán!